El programa San Antonio Buena Onda sigue recorriendo la comuna para eliminar todos los microbasurales que existen, donde ahora comenzará a trabajar en los sectores cercanos al vertedero de Cartagena, dejando en claro que tanto los dueños de los sitios seriazos que no cierran sus terrenos, como quienes boten basura en lugares no aptos serán multados. Hace tres meses que el programa San Antonio Buena Onda realizó la limpieza en el sector de Bellavista, Camino al Vertadero, dejando los sitios seriazos libres de basura, pero la responsabilidad de algunos dejó simplemente inservibles estos terrenos, los cuales nuevamente se convirtieron en microbasurales. Impresentable y vergonzoso es la postal que ha dejado la propia comunidad de la comuna Puerto, los que lanzan basura hasta en camiones, haciendo de estos sitios importantes focos de infección, por lo cual Ernest Muñoz, directora de aseo y ornato del municipio, hace el llamado a denunciar de inmediato a quienes lancen basura en lugares no permitidos, para terminar con estos actos que tentan con nuestra comuna. Apelamos a todos los vecinos del sector de Bellavista, que si se dan cuenta y vean que vienen camiones a botar basura, le tomen la patente. Nosotros vamos a ser muy rigurosos en este tema. Yo lamentablemente en este recorrido y en este nuevo desafío emprendido en San Antonio, referente al tema de aseo y ornato en la ciudad, no nos hemos encontrado con un buen panorama, y no porque no se ha hecho el trabajo, sino porque la gente lamentablemente no ha tomado conciencia del mal que le está haciendo a la comuna. Desastrosa postal por la que se ha trabajado y mucho por parte del municipio de San Antonino, que además del programa San Antonio Buena Onda, ha buscado a los dueños de estos terrenos para que los cerquen, y de esta forma evitar que se generen tantos microbasurales en los cerros de la comuna. Por esto se multarán tanto a quienes se sorprendan lanzando basura, como también a los dueños de los terrenos que no cerquen sus sitios en las próximas semanas. Nosotros también vamos a empezar a cursar multa y también infracción a la gente que no haga caso de poder cerrar esto, porque por ordenanza municipal todo sitio de oriazo que tiene dueño tiene que estar cerrado y mantenido, por lo tanto aquí no se está cumpliendo con esa ordenanza. Nosotros queremos que tanto la gente, nuevamente repetir, cuide los espacios, y la gente que tiene sitio de oriazo que los cierre. Es la única forma de acabar con los microbasurales. Campaña de limpieza que se ha intensificado en este último tiempo, con el fin de que sanantoninos y turistas puedan apreciar cada rincón de la comuna sin tener que encontrarse con terrenos llenos de basura que la propia gente lanza a los diversos sitios y oriazos que existen en San Antonio. Llamada a denunciar este tipo de hechos que empañan el trabajo que lleva a cabo el personal municipal a diario, por el beneficio de todos los sanantoninos.